amigos y amigas amantes de la nieve quieren saber cómo se prepara una rica nieve de melón bueno pues aquí está se los muestro rápidamente de este lado tenemos algunas rebanadas de esta riquísima fruta por lo que a continuación les vamos a preparar una rica nieve de melón así es que atentos para la preparación necesitamos un melón mediano medio litro de agua un cuarto de azúcar y mi colorante a continuación licuamos nuestra fruta agregamos azúcar y agua y de esta forma se está llevando a cabo nuestro licuado para la nieve de melón pues nuestro licuado de melón ya quedó y ahora sí vaciamos aquí pues ahí está ahí está nuestro licuado de melón le vamos a poner más agüita que sea pues un litro bueno depende lo que quieran hacer no lo que hagan verdad perfecto pues ahí está pues ya escucharon a la experta pues que sin duda pues ella es la que sabe probamos de azúcar no le ponen más azúcar porque recuerden que esto tiene que estar bien dulce así es así es para mí le falta un poquito pues agregamos agregamos más azúcar poca azúcar casi lleva un cuarto a un litro y le movemos así es para que se resuelva bien el azúcar y pues ahí está ahora sí ahora sí le voy a agregar un poquito de colorante que es color orange pues ahí está observen ustedes poquito y pues ya cayó y a moverle para que quede es color melón es orange así es que pues de esta forma pues es como ya agarró más color y de esta forma ya quedó así es que lo que viene a continuación sin duda pues es lo siguiente de este lado tengo mi tinita así es tengo mi sal y mi hielo así es que pues ahí está y lo que viene pues sin duda vamos a poner nuestro bol adentro de la tinita justamente en la parte centro de la tina así es así es que no parpadeen pues de lo contrario no aprenderán así es que al pendiente ahora sí tapamos nuestro bol y ponemos hielo así es que bueno pues ¿y por qué se tapa? para que ahorita que yo le ponga la sal no le entre a nuestro licuado perfecto entonces pues enterados y de esta forma se están pasando los hielos así es a este lado tenemos más hielos y por si hace falta del otro lado tenemos más y le voy a poner sal por eso le puse la tapa para que no le caiga la sal y aquí viene la sal ponerle sal alrededor así de esta forma esto esto es para que el hielo enfríe más y se haga la nieve rápido así es que pues tiene esos chistes sí porque sin sal no se hace la nieve la primera capa de hielo con la sal así es el segundo el segundo de igual forma igual así es que pues ahora ya lo sabe y pues ahí está esta es la segunda capa de sal así es que pues ahí está agregando más sal y con esto el hielo este dura más y se hace más rápido la nieve así es que pues ya la escucharon y con esto finalizamos la tercera capa de hielo de sal al igual también la sal así es que pues ahora sí comenzamos y de esta forma empezamos con las manos pero con las manos bien limpias aclarando que las manos tienen que estar bien limpiecitas así es que como de así de esta forma con el dedo también se puede con el dedo como es poquito así es que pues hay que girarle de esta forma y comienza la preparación podrán observar que no es difícil es bastante fácil es cuestión de que le tengan ganas dicen por ahí querer es poder y si ustedes quieren claro que pueden esto no es tardado como ya lo dijimos es bastante fácil rápido y sencillo cuestión de 20 a 25 minutos y nuestra nieve queda listo han transcurrido aproximadamente 12 minutos y bueno pues de esta forma es como se aprecia nuestra nieve de melón que va quedando se va congelando alrededor y pues se puede despegarle con el cuchillo así así es como se va despegando con el cuchillo ya va quedando nuestra nieve híjoles pues como que con estos calorcitos se antojan se antojan las nieves sin duda pues de esta forma es como se va congelando nuestra nieve de melón pero al mismo tiempo se los muestro nuestra tina de igual forma se está congelando todo alrededor caray chiquirrina esto está bien frío y la sal ayuda por eso pongan la sal al hielo es lo que ayuda la sal la sal para que la nieve cuaje porque sin sal no cuaja la nieve el gran secreto de la chiquirrina el hielo con la sal así es que pues ahora ya no es secreto ahora ya no es secreto así es que atrévanse háganlo la verdad que no es cosa del otro mundo claro que se puede cuestión de que ustedes quieran así es que pues aquí seguimos y pues ahora sí chiquirrina ya quedó nuestra nieve y así de esta forma es como se aprecia y se saca de la tina una rica nieve de melón caray chiquirrina el siguiente paso pues sin duda es servirla y de esta forma se sirve y llegó la nieve 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 llegó la nieve pip 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 nieve 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 pues ahí está la nieve de la chiquirrina una rica nieve de melón caray chiquirrina y pues ahí viene punto final que sin duda una pequeña rodaja de melón de melón pues ahí está nuestra rica nieve de melón amigos y amigas pues de esta manera hemos concluido la verdad pues únicamente pues como siempre ojalá y les haya servido de algo nuestra receta la preparación que se llevó a cabo que sin duda pues de esta manera pues de esta manera únicamente pues como acabábamos de mencionar para pedirles que se suscriban a nuestro canal activen la campanita denle like compartan nuestros videos nosotros se los agradecemos de corazón y bueno y bueno pues de parte del amigazo como siempre cualquier duda que tengan en la preparación de esta riquísima nieve de melón pues únicamente háganos saber a través de un comentario y nosotros con gusto les contestamos así es que no hay pretextos para decir que no y bueno pues como siempre nosotros nos tenemos que ir pero no sin antes pues ustedes ya saben como siempre verdad chiquirrina yo soy el amigazo y yo la chiquirrina y nos vemos hasta pronto adiós adiós todo rechinando de limpia chiquirrina así debe de ser como el piso como el piso como el piso tiene que ser